Y ellos quienes son Tropical de San Andrés Y venimos haciendo un pequeño melaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito Mara Sur Uy, 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 uy Ay, yo no mi güerita Yo no sé qué hacer Ay Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra tierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cintia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cintia Y alegre del corazón No me ganará ni un día, alegre del corazón No me ganará ni un día, alegre del corazón No me ganará ni un día, alegre del corazón No me ganará ni un día El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido ¿Dónde se goza lo bueno? Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido ¿Dónde se goza lo bueno? Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido ¿Dónde se goza lo bueno? Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Yo quiero bailar con mi morena Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Yo quiero bailar con mi morena Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Yo quiero bailar con mi morena Pino Tepa Nacional, mi pueblo donde he nacido 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 Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte con paz Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte con paz Tropical San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta el querido Wauja Y el saludo a todas las agencias municipales Rico, 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 rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concerto de Oaxaca Tropical San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los desfías de la semana Comienza con el domingo Los desfías de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suene Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Tepozco San Miguel de Utepec Santa María Tunchotla Vamos gozando Ay, 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 ay ¡Fuego! Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Si señor Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy Si señor Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos A mi costa chica Oaxaqueña Me voy pa' mi costa chica ¡Parece! ¡Hoy! 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 Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la costeña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciau Y se fueron juntas al zangoloteau Una iba perfumada y la otra a petosa miau Y datos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dándola siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Calle te mejor mejor, calle te mejor mejor 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 ¡Ey! Oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba quiebrate nomas tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba esta y anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dándola siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Calle te mejor mejor, calle te mejor mejor, calle te mejor mejor Calle te mejor mejor, calle te mejor mejor Calle te mejor mejor, calle te mejor mejor, calle te mejor mejor ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar ¡No, no, 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 no! Yo solterito me quiero quedar El nuevo ritmo con el solo sensación Se baila así De medio lado, acurrucao El tau, tau, de medio lado, acurrucao El tau, tau, su bolso el tau, tau El tau, 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 tau El tau, 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 tau Vente morenita bailemos el tau, tau El nuevo ritmo con el solo sensación Vente morenita bailemos el tau, tau El nuevo ritmo con el solo sensación Se baila así De medio lado Acorrocao, el tau tau, de medio lado Acorrocao, el tau tau, sabor saltao tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, tau tau, tau tau Vente morenita, bailemos el tau tau, el logo ritmo que es cansado a sensación Vente morenita, bailemos el tau tau, el logo ritmo que es cansado a sensación Se baila así, de medio lado, acorrocao, el tau tau, de medio lado, acorrocao El tau tau, 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 el tau tau tau, el tau tau tau, el tau tau tau, el tau 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 tau, el tau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Suscríbete! Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional ¡Suscríbete! 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 La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado La tristeza que a mí me agobia Es que me hayas engañado ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón ¿Por qué? Dime por qué ¿Cuál fue la causa y el motivo por qué te fuiste? Si yo te quería mucho Te adoraba tanto con todo el corazón Música Música Y esto se va Para que no bailes allá en Temazcar o Ajaca Bózalo Chael Ejepa Bózla Brava María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno para bailar Mi compadre Clemente es bueno para gozar El negrito Vicente es bueno para bailar Mi compadre Clemente es bueno para gozar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Él le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurulao María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurulao Él le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Y esto va allá para la Unión Americana Para que lo goce, Eddie Candelario vaya viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! José no se va a pescar a la orilla de la mar José no se va a pescar a la orilla de la mar Se encontró una tintorera, dijo me voy a aliviar Se encontró una tintorera, dijo me voy a aliviar Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por menure La mitad vendió por kilo, la otra por menure Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madel La mitad vendió por kilo, la otra por menure La mitad vendió por kilo, la otra por menure Como decía Jesús, oye Rosendo, esto no se viene por kilo, hombre Están perdiendo el negocio, tú sabes que eso está barato Hola amigo de Zapotalito, un periño Y para toda la gente bonita, vea de Minotepa Nacional Como dice, compadre, 5 por 5, 25 3 por 8, 24 Y los 3 pesos que quieran, compadre Los chavos del mercado Uy, 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 uy Uy, 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 Descansen, compadre, pero queda aquilino, ángel. Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amadeo. Se fueron rumbo a Chacagua donde se encuentra Amadeo. La mitad vendió por kilo, la otra por menúreo. La mitad vendió por kilo, la otra por menúreo. La mitad vendió por kilo. Bienvenidos, señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Vénganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. Bienvenidos, señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Vénganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. Sacan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita. Sacan a bailar a la güera, que es así que es marchanera. Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia. Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro. Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro. Bienvenidos, señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Vénganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. Bienvenidos, señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó. Vénganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar. Sacan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita. Sacan a bailar a la güera, que es así que es marchanera. Sacan a bailar a su novia, porque es así que anda de novia. Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro. Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera. Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro. Sacan a bailar, sacan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar. Salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar, salgan a bailar ¡Eh! ¡Llegó! ¡El brillito! ¡Puro sabor! ¡Eh! 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 ¡Esto va para la comarca lagunera, el sabor que venena a la espalda y su rico es tropicalísimo, el nuevo maestro Gancito, Alec. ¡Eh! 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 Música Música Con este brinquito, con este brinquito Podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Música Pa' que lo goce Música ¡Ey! 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 ¡Se acabó! En la playa se bañaba Una niña angelical Acaricia malas horas Su pintura es cultural Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Música Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo hojada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla Iba calladita ya Música Al entrar a la caseta Aquí está el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Música Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo hojada Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Música 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 Mi suegra tiene un perito Y es un lorito precioso No más que tiene un defecto Que es un perico chismoso Siempre me está vigilando Cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle Pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano Que luego le di un besito Que cuando se hace de noche Se van para lo oscurito Será porque está celoso Que siempre se nos estima Pa' dar el chile completo No sigue hasta la cocina Música No más simpatizas nada Escúchale a mi perico No más que se agarre solo Te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo Ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas Por hablar lorilatoso Música Ese peritito Parece que es de Natalí Música Mi suegra tiene un perico Y es un lorito precioso No más que tiene un defecto Que es un perico chismoso Siempre me está vigilando Cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle Pa' acostárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano Que luego le di un besito Que cuando se hace de noche Se van para lo oscurito Será porque está celoso Que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo No sigue hasta la cocina Música No me simpatizas nada Escúchame bien perico No más que te agarres solo Te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo Ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas Por hablador y latoso Música 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 Yo soy Francisco Javier Azote de las mujeres Me ha gustado parrandear Y revolverle placeres Le ha gustado parrandear Y revolverle placeres No crean que me la recargo Se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita Y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita Y eso nadie se lo quita Me gustan las morenitas Y una que otra oxigenada Pero que sea un monumento Que aguante la desvelada Pero que sea un monumento Que aguante la desvelada Música Puro monumentón Música Bailamos Olga Música No Música Música Tengo unas en Monterrey En Laredo y San Antonio Pero de Guadalajara Pero de Guadalajara Me corrieron al demonio En ese Guadalajara En ese Guadalajara Toña resultó Toñito Y Luisa salió Luisito Y Leandra salió Leandrito Y Luisa salió Luisito Y Leandra salió Leandrito No crean que me la recargo Se los digo desde ahorita Tengo suerte y soy carita Tengo suerte y soy carita Y eso nadie me lo quita Tiene suerte y es carita Y eso nadie se lo quita Tengo suerte y soy carita Y eso nadie se lo quita El Draco Tengo suerte y soy carita Y eso nadie se lo quita Te lo quita Tengo suerte y soy carita Y eso nadie se lo quita ¡Gracias! ¡Lo que es bárbaro, compadre! ¡A ver, papachita! ¿Qué pasa, Lopita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Que ella no baila su papá. Que dice su papá. Que no. Que dice su papá. Que sí. Que baile, Lopita. Sí, sí. Que baile esa niña. Sí, sí. ¿Qué quiere bailar? Mambo. Sí, 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 sí. Mambo, 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 mambo. Sí, sí, sí. ¡Échale, Lopita! ¡Échale, Lopita! Y así lo bebe Lady y Verónica también. Las bailarinas de la esponja. ¿Qué le pasa, Lopita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Que ella no baila su papá. Que dice su papá. Que no. Que dice su mamá. Que sí. Baile, Lopita. Sí, sí. Baile esa niña. Sí, sí. ¿Quién quiere bailar? Mambo. Sí, 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 sí. Mambo, 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 mambo. Sí, sí, sí. ¡Échale, Lopita! ¡Que sos tuyo! ¡Échale, Lopita! ¡Que sos tuyo! Directamente traída Pasa el combo mamasuana Las chicas del ballet Y con ustedes La de Rojo Lady La otra chica La otra chica que nos acompaña en esta noche Directamente traída De Semacruzuela, Tabasco Ella es Verónica Recordándole que estamos grabando Completamente en vivo en esta noche Y todo lo que más digo Y se le va a dar bombay Venimos Veneno que es lo tuyo chamandolo Mamá Mira que la quiero Nada más que ella no quiere Hasta de ver las ganas compadre Veneno Veneno Hey, 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 hey Y da para Gilberto que está bailando compadre Venéalo, venéalo Trustees Y tienes Y ya está bien parado Para Jorge Y su grupo Concelación y su nueva imagen ¡Gracias! 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 Estar escuchando al DJ Ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar al cumpión Con los zapatos en la mano Vamos a bailar al cumpión Con los zapatos en la mano Vino el viejo ensapatado Y me dio un troco de pisona Vino el viejo ensapatado Y me dio un troco de pisona Mucho cuidado con el ansia Que ya no ven y oyenente Me dio un pisona que en este Me piso ver hasta cambia Cuidado que me pisa, bueno pues Cuidado que me pisa, bueno pues Chic, 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 chí Vamos a balacupión, sin la pata y sin camisa Vamos a balacupión, sin la pata y sin camisa Con cuatro velas prendidas, una botella de ron Una vieja bailarina, que más y medio quemona Mucho cuidado con la bien De valencia, con su cariño, que de un quemón en la cocina De mi sobe hasta candela, que me quema Buena pues, ya que me quema Buena pues, ya que me quema Buena pues, ya que me quema Buena pues Otra, sigue, sigue Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena, hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoran dos, me mejoran dos Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoran dos, me mejoran dos Me mejoran dos, me mejoran dos Me mejoran dos, me mejoran dos Otra Sigue, sigue Así se hace la fiesta paisano Con todo, con todo Ay mamita mía, caramba, yo tengo una lovia linda Y me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea Sin ella muera o que no, aunque no creas Sin ella muera o que esté fea Yo así la quiero ¡Ay! 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 ¡Guás a la bicharri! ¡Ay! 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 Se me ve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se piensan a reír Pero a mi cualquiera quiera, con ella yo soy feliz Yo sí la quiero, aunque se vea Si ella muera, aunque no, aunque no sea Si ella muera, aunque esté fea, yo sí la quiero ¡Oto! ¡Y ahora! ¡Viene a los huevos! Yo tengo una novia linda, que me dice que es fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz es un poco grande, parece retrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo sí la quiero, aunque se vea Si ella muera, aunque no, aunque no, si ella muera Aunque se vea, yo sí la quiero Estarte escuchando a DJ Ilegal ¡Váceme! Juan de Torres, no, él es Oscar Y sus teclados, así Y su nueva predicción musical Para el mundo entero Y échale, mijo ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Suave, suave, suave! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Y así, compadre ¡Sueve, suave! ¡Sueve! ¡Pugio, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Sueve, suavecita, papá! ¡Aplájate suavecita! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Ajá! 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 Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no le invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila Cumbia, se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sondiendo altanera, me dice Baila, baila, bailamelo a sabecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrecita, si la baila suertecita Y abre todos los brazos Báilamelo a sabecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrecita, si la baila suertecita Y abre todos los brazos Cucucubia, cucucubia Cucucubia, ay, 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 ay Ella, suena, suena Que suenen, que suenen esos tambores Cucucubia, repícamelo Pero que sabor me a llorar Que sabor me a llorar Que sabor me a llorar A ver, sí, señor Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia, señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se ve suelta y se aparta Se agarra su bollera Y al menear su cadera Sonriendo a esta nena Me dice Baila, baila Báilamelo a suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas suavecita Y abren todos los brazos Báilamelo a suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Si la bailas suavecita Y abren todos los brazos ¡Bujujuyen! ¡Bujujuyen! ¡Hey! 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 ¡Epa! ¡Cabrosura! ¡Cabrosura! ¡Baja! Y este es, el original, Maga Azul, de Pinotepa Nacional Oaxaca, señores. El pueblo de Uncingo ya se ha perdido, la vaina que todos habían querido. El pueblo de Uncingo ya se ha perdido, la vaina que todos habían querido. Mirarla y tenerla era como un sueño, porque la veían con gran empeño. Mirarla y tenerla era como un sueño, porque la veían con gran empeño. No miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suagasaco. No miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suagasaco. Monca, ¿dónde estará? Monca, ¿dónde andará? ¿Estará en Marquellia? No, 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 señor. ¿En Acapulco? No, 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 no. ¿En Pinotepa? No, no, señor. ¿Allá en San Marcos? No, 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 no. Nadie no sabe, nadie no supo, ¿dónde andará? Con su vejuco. Nadie no sabe, nadie no supo, ¿dónde andará? Con su vejuco. Nadie no sabe, nadie no supo, ¿dónde andará? Con su vejuco. muy conocido, resulta que ahora ya tiene dueño, por eso lo extrañan otros paleños. Hacían la gente disimulada. Porque ella no está en el camino, porque nadie sabe su destino. Mira pa' arriba no miran pa' abajo, porque ella no tiene su agasaco. Monca donde estará, Monca donde andará, estará en Atlanta, no, no señor En Carolina, no, 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 allá en Nebraska, no, no señor En Colorado, no, 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 nadie lo sabe, nadie lo supo, donde andará con su vejuco Nadie lo sabe, nadie lo supo, donde andará con su vejuco Y esto para que la goce, los amigos de Estados Unidos y Norteamérica A mi compadre José Salazar Y para todos, los de Acapulco Guerrero Y que la bailen, al ritmo del original Y pachangoso, grupo original Mar Azul De Jesús Hernández ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Anda! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Mira cómo goza el compadre Alejandro Ruiz! ¡Y su acordeón que no mueva! La Paz La Paz Quisiera tener alas para poder volar y salir de este presidio Más me doy cuenta que eso no es posible Tengo que continuar con este mugre castigo A los que escuchen este cumbión les digo Que le echen ganas y lo bailes sabroso Es el sabor de mi cumbia guerrerense Que se convierte en ritmo jacarandoso Me encuentro preso cumpliendo una sentencia Les mando a mis amigos un saludo afectuoso Voy a echar mano de la perseverancia Y continuar grabando estos mares de gozo Música Con toda mi alma quisiera tener alas Para poder volar y salir de este presidio Música Música A los que escuchen este cumbión les digo Que le echen ganas y lo bailes sabroso Es el sabor de mi cumbia guerrerense Que se convierte en ritmo jacarandoso Me encuentro preso cumpliendo una sentencia Les mando a mis amigos un saludo afectuoso Voy a echar mano de la perseverancia Y continuar grabando estos mares de gozo Música Que le compa Saborcito Música 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 Así se goza Con el mar azul de Mertín y Lalo Agua Música 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 Que tiene el rock and roll Que ella es María Inés Se pasa en el solar bailando con Ramón Música Y la chica no quiere trabajar Se pasa con Simón practicando el rock and roll Música Que tiene el rock and roll Que ella es María Inés Se pasa en el solar bailando con Ramón Música Música Y la chica no quiere trabajar Se pasa con Simón, practicando rock and roll ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá Le pregunto yo a mamá ¿Qué tiene el rock and roll? Le pregunto yo a papá Le pregunto yo a mamá Písale la cola al sapo, písale la cola al sapo, písale la cola al sapo Pisa, pisa, pisasela ya, todo animal tiene su rock, menos el sapo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Todo animal tiene su rock, menos el sapo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será por qué, oe, oe, o porocón, bom, 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 bom O porocón, bom, 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 sapo picón Será por qué, oe, oe, o porocón, bom, 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 bom O porocón, bom, 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 sapo picón No puedo comprender por qué la novia mía Lo mismo que mi suegra no quiere entender El rock and roll, el ritmo arrollador Lo baila todo el mundo y el loco zapatón No puedo comprender por qué la novia mía Lo mismo que mi suegra no quiere aprender El rock and roll, el ritmo arrollador Lo baila todo el mundo y el loco zapatón Que tiene el rock and roll, le pregunto yo a papá Que tiene el rock and roll, le pregunto yo a mamá Que tiene el rock and roll, le pregunto yo a papá Que tiene el rock and roll, le pregunto yo a mamá Que tiene el rock and roll, le pregunto yo a papá Que viene el rock and roll, le pregunto yo a mamá ¡Gracias! ¡Gracias!